José Vitar, referente de Unidad de Ciudadana en Tucumán, calificó como muy poco serio el proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Mire, hay dos cosas acá. Usted fíjese que cada vez que hay una estampida inflacionaria, un bombardeo tarifario como el que está sucediendo ahora, olas de despido con caída del salario real y otras calamidades económicas las que nos tiene acostumbrado este gobierno, inmediatamente se reactivan las causas judiciales contra Cristina y el kirchnerismo y se tapa una cosa con la otra. Y donde vemos realmente cosas muy poco serias, por empezar el juez que investiga la causa, Buanadío, es poco serio. Cuando yo fui diputado presenté dos veces pedido de juicio político contra él, era un empleado de Menem que fue puesto juez a dedo y que logró sobrevivir porque los medios lo protegen a partir de que descubrió el negocio del antikirnerismo. Y la verdad, se inició una causa con fotocopias de un cuaderno sin que siquiera aparecieran los cuadernos. Ahora tampoco aparece la plata que dice que sería la prueba material del soborno. Están rompiendo paredes de casa, volvieron con la historia de las bóvedas. Entonces yo veo muy poco serio esto.